Así arruinas tu vida en una noche. Llega y se baja de su vehículo junto con un maletín muy extraño. Después pasa por una especie de almacén hasta llegar a una ventanilla. Entrega un fajo de billetes, el personal del lugar los cuenta y le dan 10 mil dólares en una especie de fichas cuadradas. James Bennett es un adicto al juego y va a apostarlo todo. Sostiene la mirada con una mujer, al parecer ya se conocen, pero él continúa con su camino. Camina un poco hasta que finalmente entra a la sala de juegos. Se mueve entre los demás jugadores con un solo objetivo en mente, jugar blackjack. Cuando llega pone todo sobre la mesa, así es, todo su dinero en una sola mano. El dealer empieza a repartir, tiene 19, así que se planta. En este juego eres tú contra la casa. Quien se acerque más al número 21 gana, pero si te pasas, pierdes todo. Ganó la mano, así que el dealer le paga el doble de su apuesta, pero vuelve a apostarlo todo. Ahora van 20 mil dólares. Reparte y ahora tiene un 15. Si le sale cualquier carta arriba de 6, se queda sin nada. Se arriesga y pide otra. Corre con mucha suerte ya que es un blackjack perfecto, así que gana el doble. Toma las fichas, ve las cámaras y vuelve a poner todo. Ahora son 80 mil dólares, pero el problema con la buena suerte es que no es para siempre. Guarda un poco y juega de nuevo. Le pide otra ronda y ahora en esta mano tiene 14. Pide una más y se pasó de 21. Podría retirarse con ganancias, pero decide intentarlo una vez más para recuperar lo perdido. El repartidor impresionado mira al supervisor. Este le indica que siga, pero ahora James está muy alterado. Reparte y James logra sumar 20, pero la casa obtiene 21. Ahora sí lo acaba de perder todo. Este sujeto tiene un gran problema con el juego, tanto que le va a arruinar su vida esta misma noche. Su adicción nos queda clara cuando Neville, quien vio todo, se acerca para intentar charlar, pero James lo manda por un tubo y se va. El hombre lo vuelve a buscar. James no puede contener su adicción y le ofrece apostar sus últimos 5 mil dólares a quien saque la carta más alta. Su escolta va a buscar un mazo y se lo entrega Neville, quien saca la primera carta. Se la enseña y es un rey, casi la carta más alta. James ríe irónicamente, saca su carta y es un triste 3. Acaba de perder aún más dinero. Este hombre es prestamista y le ofrece un crédito, pero James ya sabe cómo es esta gente, así que lo rechaza. Sin embargo, hace una tontería, sube unas escaleras y camina hacia el cuarto de cámaras desde donde controlan y ven todo lo que sucede. Entra por la puerta y ve a un misterioso hombre. Este es Lee, el dueño de todo el lugar. James Bennett le dice que le preste otros 10 mil dólares. ¡Otros! O sea que ya le debe más dinero. Para ser exactos, Bennett le debe a Lee 270 mil dólares. Esta gente, cuando se trata de deudas, no se anda con juegos y pueden llegar a hacer cosas terribles con tal de recuperar el dinero que prestaron. Lee ya está harto y entonces le da un ultimátum. Quiere sus 270 mil dólares en 7 días. James ve por la ventana y le surge una idea. Una pésima idea. Llega con Neville y le pide prestado dinero. Así es, quiere pagar una deuda con otra deuda. Le dice que le preste 50 mil dólares y el hombre acepta, solo que con un 20% de interés. Así que vuelve a la ventanilla, le paga 40 mil a Lee y se queda solo con 10 mil para jugarlos. Lee solo lo ve con tristeza. Regresa de nuevo al Black Jack y apuesta los 10 mientras la ansiedad lo come por dentro. La mujer reparte y Jim consigue 21, así que dobla la apuesta. Esta vez corre con mucha suerte ya que 20 los convierte en 40 y 40 en 80. Juega y juega rápido y sin control. Parece algo casi convulsivo. Todos empiezan a verlo ya que cada vez hay más en juego, pero su buena suerte hace que consiga 240 mil dólares. No obstante, en lugar de retirarse y saldar una parte de su deuda, va a la ruleta. Y sí, decide apostarlo todo al negro. Se cierra el juego y la pelota empieza a girar. Todos en el lugar están prestando atención a lo que está por suceder. La pelota finalmente se detiene y 19 rojo. Perdió todo y ahora debe 230 mil alí y 50 mil dólares extras a este mafioso. Está en muy serios problemas. Cuando sale del lugar ya es de día, desperdició toda su noche jugando y lo peor de todo es que solo tiene 7 días para conseguir más de 250 mil dólares. Esta es una tarea prácticamente imposible ya que trabaja de profesor de literatura y su sueldo ni se acerca a la cantidad de dinero que debe. Prácticamente odia su trabajo y siente mucha apatía por la vida. ¿Te acuerdas de la chica con la que cruzó miradas antes? Bueno, también es su alumna de literatura y es la única que sabe la otra vida que tiene. Pero entre ellos dos podemos ver un poco de química. Ahora le quedan solo 6 días para conseguir el dinero y hace lo que muchos harían en su situación. Recurre a su familia. Le intenta pedir prestado a su madre pero resulta que ya le ha pedido dinero antes. Esta señora tiene una pequeña fortuna ya que viene de una familia muy rica y su hijo siempre creció en un contexto bastante privilegiado pero las adicciones no distinguen género, edad o nivel socioeconómico. No obstante, su madre se rehúsa a prestarle el dinero. Bennett no se rinde y busca otro prestamista sin embargo va a recurrir a alguien muy peligroso. Un misterioso conductor pasa a recogerlo y lo lleva con Frank quien es, entre muchas otras cosas, un prestamista quien ya sabe que le debe dinero al coreano y a Neville. Habla con él e intenta negociar un poco pero no llegan a ningún acuerdo ya que pedir prestado ese dinero le iba a salir muy caro. Se le están agotando las opciones. James es una persona a la que no parece importarle nada y siente que su vida no tiene ningún sentido. Metafóricamente, por eso imparte clases sobre el filósofo Albert Camus quien habla sobre el absurdo y el sentido de la existencia. Todo se vuelve más complicado cuando el mafioso le empieza a llamar por teléfono. Primero de manera un tanto amistosa pero rápidamente la conversación se pone más intimidante. La llamada termina cuando Neville le pone una fecha en límite. Le dice que quiere su dinero para el lunes y aparte se quedará con su auto como una especie de garantía. El estrés comienza a repercutir en otras áreas de su vida. Mientras daba una clase enfurece contra un alumno por usar su celular, explota y saca a todos del aula con excepción de Lamar. Él es una promesa del básquetbol. Juega en las ligas universitarias pero le confiesa que tiene muchos problemas. problemas económicos y su madre necesita una operación. Le quedan cinco días y la desesperación poco a poco se empieza a apoderar de James. Apostó en un juego de básquetbol de su alumno pero una vez más las cosas le salen mal. Mientras se ducha ve por su derecha cómo se llevan su automóvil y por la izquierda ve que perdió el dinero que apostó en el partido lo que le provoca un arranque de frustración. Sabe que está hundido. En eso llega su madre a darle un teléfono nuevo y a hablar seriamente con él. Le pregunta si está metido en problemas y si todavía necesita el dinero a lo que James miente diciendo que no. Su madre le responde ya no sé cuándo creerte. Desgraciadamente las personas con conducta adictiva casi siempre terminan perdiendo la confianza de sus seres queridos. La mujer le cuenta que el mafioso la llamó a su casa. James le confiesa que debe muchísimo dinero y que si no lo paga le romperán cada hueso de su cuerpo y después irán tras su familia. Pero su madre enfurece. Él le dice que no puede controlarlo pero aún así su madre decide ayudarlo para que salga del abismo en el que está. Por fin la luz al final del túnel. Por herencias y divorcios esta señora tiene bastante dinero así que va con su hijo al banco y pide sacar 260 mil dólares en efectivo. Al inicio sospechan de ella pero después de una breve explicación se los entregan. Se ve que ya está cansada de la situación y que definitivamente no es la primera vez que sucede algo así. Entre lágrimas su madre simplemente se va. Parece ser que nuestro James por fin saldrá de las deudas sin embargo recordemos que James Bennett cuando de apostar se trata no tiene mucha fuerza de voluntad. Ahora solo le quedan cuatro días para saldar su deuda más grande. Mientras espera el autobús en la universidad se encuentra su alumna Amy quien decide darle un aventón. Van a un lugar lejano para platicar un poco claramente a ella le gusta y definitivamente a él le atrae. Pero bueno ¿qué crees que hizo con el dinero? ¿Pagar sus deudas? No. Decidió ir a intentar duplicarlo apostándolo solo que en un lugar peor a lo que estaba acostumbrado. Literal y metafóricamente cada vez está en un peor lugar. Lleva a Amy al casino donde hay muchas más personas también adictas como él personas que cada vez necesitan apostar más para sentir el mismo nivel de placer y emoción. No es un vicio es una adicción que se puede generar como con cualquier otra sustancia. Buscan una mesa y empiezan a jugar. Un hombre le pregunta ¿qué tan lejos piensas llegar? A lo que James responde tan lejos como se pueda. La primera mano la gana esta vez parece que tendrá suerte. El juego sigue y podemos ver cómo James se siente extasiado lo disfruta muchísimo. Parece que es el único momento de su vida donde verdaderamente se siente bien y percibe una sensación de placer por hacerlo. Pero esto lo está destruyendo y poniendo en peligro a sus seres queridos. Sigue metiendo más y más dinero. Los minutos se transforman en horas pero él sigue jugando. Va poniendo de 10 mil en 10 mil hasta que finalmente la mesa queda sola y todo termina. Tenía el dinero exacto para pagar todas sus deudas y poder salir adelante. Tenía en la palma de su mano la llave de su libertad pero decidió tirarla. Lo acaba de perder todo. La estudiante lo lleva a su departamento donde platican un poco y pasan muchas cosas pero estaban siendo observados por los prestamistas quienes lo tienen bien checado. Ahora solo le quedan tres días para conseguir el dinero y mientras espera el autobús las cosas empiezan a poner feas. Al darse cuenta de los vehículos corre hacia un callejón pero está rodeado. Neville camina hacia él. Está muy molesto porque dejó de contestar el teléfono y lo está ignorando. Lo empuja contra la pared y le pregunta si no le importa morir. A lo que James responde todo el mundo muere. Neville se da cuenta de que no tiene aprecio por él mismo así que decide ir por sus seres queridos. Le pregunta por Lamar su estudiante basquetbolista y le dice que le dé su número. Para protegerlo James le da un número falso y obviamente Neville se da cuenta enfurece y jura venganza. Cae la noche y James planea hacer algo terrible. Toma un arma sube la música y comienza a beber sin control. Quiere ponerle fin a todos sus problemas pero al final decide no hacerlo. Aún hay un poco de esperanza en él. Al día siguiente recibe una visita de Lee. James le confiesa que no tiene ni un peso y que no ve manera alguna de conseguir el dinero. Lee le pregunta ¿Cómo puedo cobrar? Sin vergüenza James le dice préstame otros cien mil dólares. Otra característica de la ludopatía es intentar recuperar el dinero perdido apostando aún más pero a estas alturas es la única solución que ve. Obviamente Lee se indigna y lo manda por un tú. Ya es lunes es la fecha límite de pago con Neville y esta gente no se anda con juegos. Para rascar algo de dinero trata de empeñar su reloj pero se pelea con el vendedor y se va de la tienda. Sin embargo justo cuando sale llegan los hombres del mafioso. Se da la vuelta y hay más. Está completamente rodeado. Lo suben al vehículo y se van. Llegan a un viejo hangar lo bajan del vehículo y entran. Está muy molesto porque le dio un número falso así que le da una pequeña lección. James no quiere que metan a su alumno en esto pero Neville tiene un plan. Para darle más tiempo le dice que hable con el basquetbolista para que gane un partido pero máximo por 8 puntos ya que él apostará en el juego. De esta manera será una apuesta segura y así ganará más dinero. Pero si no lo consigue le asegura que su noviecita Amy va a sufrir mucho. Ahora solo quedan dos días y su mundo se cae en pedazos. Pero a pesar de esto le oculta a todos lo que le sucede. Quiere dar la imagen de estar bien y no permite que nadie se meta en su vida y le cuesta mucho pedir ayuda. Su angustia hace que termine peleando con Amy quien quiere entenderlo pero él se pone a la defensiva y le oculta la gravedad del problema. Solo le dice que si regresa a tocar a su puerta es que todo estará bien y si no es que simplemente no lo logró. Sale de la escuela pero ahora tiene un plan que podría solucionar todo. Es la última oportunidad. Llega con Lamar y le ofrece 150 mil dólares. ¿De dónde los va a sacar? Solo él sabe. Pero lo único que tiene que hacer es ganar el juego de mañana por un máximo de 8 puntos. Lamar le pregunta qué le pasó en la cara pero el profesor le oculta la verdad. Solo le dice que con eso no lo va a ayudar a él pero que si no lo hace el chico estará en serios problemas. Lo piensa un poco y se retira de la cancha. ¿Pero de dónde va a sacar James 150 mil dólares para sobornar a Lamar? Bueno, regresa con Franca a pedirle un préstamo. Le dice que es la única manera que tiene de salir del problema en el que está. Le dice que si no le paga no hay reglas. Vaciará las cuentas bancarias de toda su familia y si intenta quitarse la vida él mismo se encargará de matar a todos sus seres queridos. James le dice que entiende la gravedad de la situación así que Franca acepta y le da las llaves de un auto. El préstamo que le pidió fue de 260 mil dólares. Sus deudas son exorbitantes. Ahora le debe a Lee, a Neville y a Franca. Pero para poder ejecutar el plan le hace falta una última cosa. Camina hasta un salón de belleza donde se encuentra el mismísimo Lee. Le miente diciendo que no tiene ni un centao para después decirle préstame más dinero. Los guardias lo empiezan a golpear porque es irónico. Parece que se está burlando de él. Pero después de seguir rogando logra que le presten 150 mil dólares. Su deuda es inmensa así que ya no hay vuelta atrás. Ya con todo listo empieza a ejecutar el plan. Le da buena parte del dinero a uno de sus estudiantes para que vaya a Las Vegas a apostar dinero en el mismo partido y con la otra parte del dinero soborna a Lamar. Inicia el juego y todo bien. Lamar al inicio juega de manera normal pero pasado la mitad del juego empieza a fallar a propósito los tiros. El problema es que lo hace demasiado obvio y su entrenador decide sacarlo del juego. Ahora ha perdido control total de lo que pueda suceder. Todos están muy estresados y el tiempo sigue corriendo. Sin embargo, el equipo contrario empieza a remontar así que vuelven a meter al chico. Le queda poco tiempo para cumplir con lo acordado así que se pone manos a la obra. Anota un tiro tras otro y juega de manera impecable hasta que finalmente termine el juego. Cumplió el trato. Y para poder irse vivo y quedar totalmente libre de las deudas con Neville le entrega un sobre con el dinero que le pidió prestado al inicio más los intereses. Quedó libre de una deuda y al fin van a dejar a Amy en paz. Pero todavía le debe una cantidad absurda de dinero a Frank y a Lee. La buena noticia es que como también apostó en el partido consiguió mucho efectivo. El problema es que solo es suficiente para pagarle a uno de los dos y para solucionar esto tiene una muy mala idea. Le llama a Frank para decirle que ya juntó todo para pagarle y lo cita en Corea Town un casino clandestino de muy mala muerte en el que Lee también lo está esperando. Metafóricamente ese feo casino representa que está en un lugar todavía peor. Para poder salir de esta va a intentar la locura más grande de su vida. Quiere apostarlo todo en la ruleta. Si gana se duplica el dinero obtiene suficiente para pagarle a ambos y salva su vida. Pero si pierde se acabó. El lugar tiene el aspecto de ser una fábrica abandonada pero esa es solo la fachada. Llegan con los hombres de Lee quienes ya lo estaban esperando. Sigue avanzando a hacer. Finalmente llega a la parte del casino ve la ruleta y al señor Lee. Le dice que tiene todo su dinero pero que también le debe a Frank así que pondrá todo en la ruleta. Intentan detenerlo pero es un lugar neutral así que nadie puede hacer nada. Lo que está haciendo es una locura. Empieza a sacar el dinero de la bolsa llamando la atención de la gente quienes guardan silencio para ver lo que está a punto de suceder. Camina hasta el lugar y pone todo el dinero sobre la mesa voltea a ver al dealer y le dice todo al negro. El trabajador voltea a ver al gerente del casino y este dice que sigan jugando. Se cierran las apuestas y la máquina empieza a girar. Todos guardan silencio y lo único que se escucha es la ruleta girando hasta que finalmente la pelota se detiene. 22 negro. Lo logró. Todos suspiran aliviados. Anuncia que estaba jugando por Lee y por Frank para después decir de hecho ni siquiera soy apostador. Porque si definimos a las personas por sus conductas entonces no abrimos la posibilidad al cambio de estas mismas. Creo que mientras haya un mañana existe la posibilidad de ser alguien distinto a lo que siempre ha sido. Sale del establecimiento y se empieza a desabrochar los botones. Ahora está más cómodo y empieza a correr. Es un hombre libre ya no le debe nada a nadie. Por eso corre porque ya no está atado. Corre hasta que finalmente llega al departamento de Amy y toca la puerta. Este tipo de historias son muy emocionantes de ver pero en realidad es una vida horrible. La ludopatía como cualquier otra adicción trae consecuencias graves pero puede ser tratada. Si crees que se te está convirtiendo en un problema no dudes en conseguir ayuda profesional. No tienes que pasar por esto solo. No tienes que ser autosuficiente. A veces la voluntad no es suficiente y se requiere ayuda de profesionales. Un tratamiento a tiempo puede ahorrarte años de sufrimiento y dolor y no solo a ti sino también a tus seres queridos. Si llegaste hasta acá te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes las voy a considerar. ¡Gracias! ¡Gracias!